Bienvenidos al canal, Sagrada Manifestación de Dios. El poder oculto de San Cipriano, que abre las puertas de la prosperidad, para ser muy rico, 100% efectivo, despierta la magia de la prosperidad, con esta poderosa oración a San Cipriano. Bienvenido a la experiencia transformadora de la oración poderosa a San Cipriano, un portal místico hacia la riqueza y la abundancia. Si buscas un cambio radical en tu vida financiera, este video es la llave para abrir las puertas de la prosperidad. San Cipriano, el guardián de los misterios ocultos, es convocado para abrir las puertas de la fortuna en todos los aspectos de tu vida. Siente la energía ancestral, la sabiduría y la magia mística, convergiendo para crear un poderoso escudo de protección contra cualquier negatividad. Te invitamos a sumergirte en los secretos ocultos de San Cipriano, el guardián de la sabiduría ancestral. Siente la energía mística y la poderosa magia que transformarán tu jornada. Cada palabra pronunciada en esta oración es un decreto que resuena en los planos divinos, alineando el universo para conspirar a tu favor. Prepárate para ver la manifestación de tus deseos más profundos. Al concluir esta invocación, te envolverá la certeza de que las puertas de la riqueza están ahora abiertas de par en par ante ti. La magia de San Cipriano es una fuerza transformadora que guiará tus pasos hacia una vida de éxito, prosperidad y realización. Si sientes que esta oración resuena contigo, no olvides darle like, compartir tus experiencias en los comentarios y suscribirte para más contenido de crecimiento espiritual. Deja esta frase en los comentarios para fortalecer la egregora sagrada de esta oración y abrir todas las puertas de la prosperidad infinita en tu vida. Yo soy un imán poderoso, atrayendo a mi vida la prosperidad y la riqueza infinita, con las puertas de la fortuna abiertas en todos los aspectos de mi ser. Amén. Que la luz sagrada de San Cipriano ilumine todas las áreas de tu vida, bendiciendo tus caminos con una fuente de oro y miel. Sellado y decretado está y la riqueza está manifestada. Amén. San Cipriano Ser de luz y sabiduría ancestral Abre las puertas de la prosperidad en mi vida Guiándome, por el camino de la fortuna y la riqueza infinita, con la fuerza de tu magia y las bendiciones de la abundancia. Que las puertas de la fortuna se abran ampliamente para encontrar morada en todos los aspectos de mi existencia. Que tu poderoso conocimiento mágico se manifieste, trayendo oportunidades para multiplicar mis recursos financieros. Que sea graciado con un flujo continuo de dinero sagrado, experimentando la energía abundante en todas las áreas de mi jornada. Que me envuelva, la sagrada manifestación de tu poder místico y oculto. Sumergiéndome en la riqueza y la fortuna, para que se renueven y se multipliquen diariamente. Protegiéndome, con tranquilidad y plenitud financiera. Que el dinero, sea un fluir constante de prosperidad infinita. Permitiéndome, la realización de mis sueños y deseos. Y ayudando a aquellos que lo necesitan, satisfaciendo las necesidades de mi familia. Que se destruyan, bloqueos e impedimentos, que causaron daño. Liberando cadenas y candados. Que todos los nudos, que me ataban a la escasez y la falta de recursos monetarios, se deshagan. Aumentando el flujo constante de prosperidad y abundancia en mi vida. Que tu poder oculto y mágico, traspase todas las barreras visibles e invisibles. En esta y cualquier otra dimensión terrenal y espiritual. Que reciba, el flujo constante de riqueza y abundancia, transformando mi vida, de manera definitiva. Confiando plenamente, en tu poder oculto, y divino. Permite, que el flujo de prosperidad y abundancia, sea constante en mi vida. Que tu luz ilumine mi corazón, fortaleciendo mi fe, y guiándome en todas las direcciones. Para que esté alineado, con el flujo de riqueza, y buena suerte, en mi trayectoria. Como Hijo de Dios. Heredero de toda riqueza divina, espiritual y terrenal. Honro, con fe y confianza, tu presencia sagrada en mi vida, grandioso y poderoso, San Cipriano. En tu santo nombre, prometo llevar a los cuatro vientos del mundo, tus milagros, y ayuda divina. Para que tu egregora sagrada crezca, y se manifieste en la vida de tus devotos. Haciendo posible, lo imposible, en sus vidas. Conjuro. O San Cipriano, guardián de los secretos, y portador de la magia ancestral. En este momento místico, invoco tu presencia poderosa, y sagrada manifestación. Que tus energías, envuelvan mi ser. Abriendo, los portales de la conexión divina. Para que mi voz sea escuchada, en los reinos espirituales y terrenales. En tu nombre, San Cipriano, me sumerjo en los misterios, de lo oculto. En la danza de los elementos. En la fuerza de las estrellas. En la magia que impregna el universo. Que mi intención resuene, en los cantos celestiales, atrayendo las bendiciones, de la prosperidad. Que el fuego sagrado, arda intensamente, purificando mi camino. Que el agua bendita, lave mi alma, eliminando, cualquier obstáculo. Que el aire, lleve mi voz, a los oídos de los seres divinos. Anunciando mis deseos. Que la tierra firme, me sostenga. Transformando, mis sueños en realidad. En el círculo mágico, de luz. Invoco tu sabiduría, San Cipriano. Levanto esta plegaria, envuelta en la energía mágica, que nos une. Que cada palabra, sea un eslabón entre lo visible, y lo invisible. Que cada deseo resuene, en los corredores del tiempo, manifestándose como destino. En este espacio, entre lo físico y lo espiritual, hago mi súplica. Que tu magia antigua, se entrelace con mi intención sincera. Que las estrellas, atestiguen este pacto. Y los dioses, sonrían con aprobación. Para que mis decretos resuenen, con la fuerza de mil encantamientos. San Cipriano, mago y santo. Guíame, en esta jornada mágica. Que mis anhelos, se transformen en realidad. Conforme a la voluntad, del universo. Que cada palabra pronunciada, sea como un hechizo, lanzado al viento. Traendo prosperidad, riqueza, y abundancia, como un regalo de los cielos. Así sea, en este espacio místico. Así sea, en esta conexión cósmica. Que la magia de San Cipriano, abra los caminos de la prosperidad ante mí. Que la luz divina, guíe mis pasos, y que mis decretos se realicen. En nombre del sagrado, y poderoso San Cipriano. Que así sea. Sellado, y decretado está. Amén. Soy un imán poderoso. Para la prosperidad, y la riqueza infinita. Las puertas, de la fortuna. Se abren ampliamente, en todos los aspectos, de mi vida. El conocimiento mágico, de San Cipriano. Atrae oportunidades, para multiplicar mis recursos financieros. Vivo. En un flujo constante, de dinero sagrado, y abundancia financiera. Cada día, mi riqueza y fortuna, se renuevan y multiplican. Proporcionándome, tranquilidad, y plenitud financiera. Estoy blindado, contra cualquier escasez. Experimentando un constante flujo, de prosperidad infinita. Barreras e impedimentos, son destruidos. Liberándome de las cadenas, de la falta de recursos monetarios. Mis caminos, están despejados. Permitiendo, el libre flujo de la riqueza, en todas las áreas, de mi vida. El poder oculto, de San Cipriano, trasciende todas las barreras visibles, e invisibles. Trayéndome, riqueza, y abundancia. Recibo, en este momento, el flujo constante de la riqueza. En todas las dimensiones terrenales, y espirituales. Confío plenamente, en el poder oculto y divino, de San Cipriano. Para transformar mi vida, en una fuente continua de prosperidad. La luz de San Cipriano, ilumina mi corazón. Fortaleciendo, fortaleciendo mi fe, y guiándome hacia la riqueza, y la buena suerte. Como hijo de Dios. Merezco, la herencia de toda riqueza divina, espiritual y terrenal. Honro, la presencia sagrada, de San Cipriano. Confiando, confiando en que mi vida, está siendo transformada, para recibir abundancia. Mi jornada está marcada, por logros, sueños, y deseos manifestados. A través del constante flujo, de prosperidad. Mi dinero, es un vehículo para ayudar a los demás, y satisfacer las necesidades de mi familia. Multiplicando, aún más, mi riqueza. Cada obstáculo, es una oportunidad disfrazada, de alcanzar mayor prosperidad. Y las recibo, con gratitud. Las cadenas de la escasez, se deshacen. Y soy libre, para vivir en abundancia, y prosperidad. El poder de San Cipriano, opera en mi vida. Destruyendo, todos los bloqueos financieros. Mis recursos monetarios, se multiplican exponencialmente. Proporcionando, una vida de confort, y realización. Estoy alineado, con el flujo constante, de la riqueza. Atrayendo oportunidades que elevan, mi condición financiera. La energía sagrada, de la abundancia, impregna todos los aspectos de mi existencia. Creando un ambiente propicio, para el crecimiento financiero. Como devoto de San Cipriano, soy agraciado diariamente. Con milagros financieros, que se manifiestan en mi vida. La presencia divina, de San Cipriano, es evidente en cada decisión financiera, que tomo. Garantizando éxito, y prosperidad. Mi fe, es inquebrantable. Y la confianza, en la guía de San Cipriano, me lleva a un destino de abundancia. En cada respiración, atraigo la riqueza como un imán. Manifestando, un constante flujo de prosperidad. Todos los días, mi patrimonio aumenta. Proporcionándome, una base sólida, para construir un futuro financiero próspero. Soy un receptor, de la energía positiva, de San Cipriano. Atrayendo, riqueza en todas las áreas, de mi vida. El poder de San Cipriano, destruye cualquier vestigio de escasez. Permitiendo, que la abundancia fluya libremente, en mi dirección. Como testigo vivo, de la magia de San Cipriano. Comparto los milagros financieros, en mi vida. Para inspirar, y bendecir a los demás. En reverencia, al poder de San Cipriano. Celebro, la manifestación inminente, de los decretos proferidos con fe, y convicción. Que estas palabras, cargadas de intención, y magia. Resuenen en los planos divinos, y terrenales, alcanzando los confines del universo. Agradezco, San Cipriano, por tu constante presencia en mi jornada. Que tu magia ancestral, permanezca como un escudo protector. Alejando cualquier negatividad, que intente oponerse a mi camino, de prosperidad. Que cada decreto, sea como un sello grabado, en los pergaminos del destino. Anunciando la llegada inminente, de la riqueza, y la abundancia. Que el universo, conspire a mi favor. Alineando los astros, y los elementos, para que mis deseos se manifiesten. Que los vientos, lleven mis palabras, a los oídos de los seres celestiales. Y que la respuesta, sea una cascada de bendiciones, que inunde mi vida. Recibo con gratitud, la realización de cada decreto. Pues confío en la magia, que pulsa en cada fibra de mi ser. San Cipriano, Santo y Mago. Siento, la energía transformadora circulando, en mi ser. Que esta oración, manifieste tu poder mágico, y etéreo. Y que sirva como un vehículo, para la concretización rápida y eficaz, de los decretos proferidos. Trayendo consigo, el brillo de la prosperidad. Así, concluyo esta invocación. Con la certeza de que las puertas de la riqueza, están abiertas ante mí. Que la magia de San Cipriano, continúe guiando mis pasos. Proporcionándome, una jornada llena de éxito, abundancia, y realización. En nombre del Santo Mago de Dios, y de su sagrada manifestación. Agradezco a San Cipriano, y afirmo que los decretos están sellados, en el tejido del destino. No olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Tu ayuda es muy importante, dale like, comparte, y comenta. Gracias, por acompañar nuestra oración. Que Dios, te bendiga.